No la van a reconocer, ha llegado el momento de presentar a Misconi, pero aguanten un instante, casi, casi nada. Pamela Anderson. Ay no. Cero celulitis señor, mire. Prepárense, prepárense. No, ya señor, ya no nos tenga con esta angustia, por favor. Voy a presentar algo leve. Un poquitico. Hoy aquí, nada más vea esto. Doña Misconi. Qué chamurruda. Misconi. Ay, mamen. Misconi. Misconi. No, que no truenemos pistolita. Sí. Ay, ay, ay. No, si le di una. Misconi. ¿Ya la quieren conocer? Sí. 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 Impresionante la figura de Misconi. Hecha una dama. Ahí está el trabajo de años. De gimnasio. Ella es Misconi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Miren, se ve hermosa. Fíjense cómo se ve. Misconi. 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 Ay, mejor. Mira cómo te ves de bonita. No, quítate ese cabello de ahí. Te ves hermosa. Te ves hermosa. Eres tú. Tú. Mira. Mira, eres tú. Ah. 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 Yo, listen up. Here's the show. Él no es Conan. Es Misconi. 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 Qué válgara. Está bien trabajada. Está bien trabajada. Qué coqueta. Y se sube más la falda. Miren. Keования. No se파. No seita niña. No seita niña. No seita niña. minimize de casa. Seita niña. Seita niña. Como la mazuelta. Cuando aquí te bailé. Garberé a la discoteca. Mirala. No se me nea nada. Vuelve la madre y la aguada sin parar. жиз hebaté. Tengo aquí la mi집ca en su boca. Solicitamos. Si vienen los locos, pues la pongo loquita. Si arriba la acaricia, abajo se toca solitario. Si te lo dicen que te coja en su baldita, y pa' llorar en su cabeza, no lo sé. Oye, ya. ¡Pipinela! 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 Oiga, señor Chavana. Yo sé apostar, ganar y perder. Nunca pierdo, pero esta vez me tocó perder. Pero... ¡Pero qué hermosa se ve! ¡Pero qué hermosa se ve! Tengo el puré que su boca solicita... ¡Trenesito con mis palos! ¡Ouuh! See els arrivamos la acaricia. Uuuh! ¡Uuuuuuh! Todos con impacto haciendo el trenesito, haciendo el trenesito, haciendo el trenesito. Chup, chup, chup. Chup, 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 chup. Chup, 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 chup. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, 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 chup. Hasta allá, hasta allá. Ya, ya. ¡Mis Connie! Oiga. ¡Tengo el puto! ¡Tengo el puto! ¡Tengo el puto! ¡Tengo el puto! Quiero decirle... ¡Qué chulada! Aquí a la que tanto he insultado, Regina. A Regina Jones. Pues, en realidad, este... Esto fue una apuesta. A mí me gustan las apuestas, El lunes pasado... Me gusta cumplirlas. Me gusta cumplir. El lunes pasado por redes votaron que yo me vistiera de mujer y pues bueno, aquí está. Para que vean que yo tengo palabra. Las uñas, miren las uñas, miren las uñas. Miren las uñas. Y me distinto. Miren las uñas. Ay, la cortan la cortan. ¡Ella ya ganó! 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 Ok. Y este... Pues quiero agradecerles también. Ya me di cuenta la manera de que ustedes se visten. Ahorita yo soy un transexual, ¿verdad? ¡A ver, transexual! ¿Un qué? ¡A ver, transexual! ¡A ver, transexual! Y quiero también a la vez disculparme porque se ha malinterpretado que yo estoy en contra de ustedes. No, yo no estoy en contra de ustedes. Que se vea que no estás en contra de nosotros. Claro que no estoy en contra de nosotros. Te espero este 31 en la marcha que vamos a tener aquí en Monterrey. ¡A ver! ¡A ver! Esto es... ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Esto es... ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Esto es... Esto es para la visibilidad... Para la visibilidad a la mujer trans. Así que que se vea que estás con nosotras y vas a marchar con nosotras en la marcha para la visibilidad a la mujer trans, este 31. ¡Ella quiere marchar! Porque la bichota ya está... ¡Ella quiere marchar! 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 Señor Chabana, señor Chabana, la marcha termina en la explanada afuera de Palacio con un evento en grande. ¡Hora de! Así es. ¡Hora de! Así que la bichota ya se anotó y qué más si también Conan está de parte de, ¿verdad? Quiero que te quedes así todo el programa para que me acompañes a conducir. No, no, yo ya cumplí. Tienes que conducir el programa así. No, no, no. Conmigo, todo el tiempo conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, es que... ¿Cómo vas a ser la chica de la ámpora? No, espérenme, es que no aguanto. Sinceramente, no aguantaría estos tacones. Yo mi respeto... ¡No, no, no! Para todas las mujeres y todas las... ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Sin tacones. Sin tacones. Pero quiero que tú conduzcas. Señor chavala, pero me va a creer que qué mujer tan liosa. Liosa y venenosa como ella sola. Le dimos unos zapatos más chiquitos y dijo, no, quiero estos, los más altos. El outfit de esta noche... El outfit de esta noche se lo debemos a la gaviota. Que ahorita va a estar... Disculpame, gaviota. ¡Corteate! ¡Ándele! Este cuerpo es natural. Este era un vestido nuevo de la gaviota. Este también. ¡Suscríbete!